¡Hola, hola, papetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a Extranjero Aera DC A México por cambiarle la vida Familia, tenéis el canal del creador abajo en la descripción Está comenzando, así que suscribiros Me quiero presentar ante todos ustedes Las razones por las que hablo mi canal Y quién soy Y qué hago yo aquí En primer lugar, yo tengo 96 años Soy del sur de España Muchos se preguntarán el por qué El español más mexicano Qué tiene que ver yo siendo español Algo de México México, qué es en mi vida Pues bueno, todo esto empieza Porque yo he estado viviendo en el extranjero Durante muchísimos años Estoy hablando en Europa Y he conocido a muchas personas De diferentes culturas Ya pueden ser pakistanís Indios, alemanes Turcos He conocido a muchísima gente Pero Nunca me había dado cuenta De lo que es la cultura de México En el mundo O sea, y yo pienso que los propios mexicanos No saben lo que tienen en su país A pesar de todas sus cosas buenas Y todas sus cosas malas Porque aunque ustedes no lo crean México Es mucho mejor de lo que dicen O sea, y incluso el país más rico del mundo Como puede ser Suiza También tiene sus cosas malas Y aparte de todo lo bueno que dicen De lo que es la economía Y la seguridad Y todo lo que le rodea Porque no todo en la vida Es el dinero ¿Saben? Así que bueno Me sigo comentando Yo no me di cuenta De lo que Grande que es México Hasta que yo Por ejemplo Cuando salía de fiesta Me ponía lo que es tequila Escuchaba lo que son rancheras Escuchaba a Vicente Fernández Me digo y les prometo Que en casi todos los países que he estado Siempre he visto un lugar donde venden tacos Siempre he visto En fiestas que siempre ponen tequila Tacos en todos sitios Es algo que Yo siendo español Me sorprende Pero a la vez también me causa mucha sensación Porque es un país que está Muy lejos de lo que es Europa Aquí en España Quizá no se tiene una visión De lo que es México La gente se cree que México O dos cosas Es un lugar para ir a las mejores playas que hay La Ribera Maggi Cancún Creo que no tienen mayor idea De lo que es Todo México Todo lo que concierne A todo lo que es México en sí Al México profundo O saben de Por ejemplo El Chapo Guzmán O de la inseguridad El narcotráfico que hay Lo único que piensan Mi función Quizá O lo que yo quiero expandir A través de mi canal Es México En toda Europa No solo en España Tengo pensado grabar vídeos En otros países de Europa Y expandir lo que es toda la cultura Porque México es riqueza Es Ya le he dicho Cultura Es gastronomía Es muchísimas cosas Es Tremendo No he visto país Que tenga Tanta riqueza En todos los ámbitos Como puede ser México Quizá España También tiene mucha riqueza Eso es así Pero es que México Creo que le gana por goleada En mi punto de vista Sí, sin duda Luego también Una de las razones Por la que yo quiero hacer Este canal Y quiero llevar Todo esto a cabo Es porque He conocido A muchas personas De México Que sin lugar a dudas En una época quizá Difícil de mi vida Me han cambiado la vida Me han cambiado La forma de ver las cosas Sin tener tanto Se puede ser feliz El ver los aspectos negativos De una manera positiva Y por lo tanto Pues estoy muy 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 agradecido Por eso Y también conocí A una chica muy especial Para mí Una chica en la que me apoya En todo lo que hago Me encanta como es Es súper especial para mí Entonces pues Quiero devolver Todo lo que Se puede decir México me ha dado A mi vida A través de este canal No he estado nunca en México Mi propósito Es formar una comunidad Conocer a muchísima gente De México Y cuando yo creo que Todo este canal Se haya hecho grande Dentro de unos meses Poder ir a México Conoceros a cada uno de vosotros Y me gustaría grabar allí también No solo quiero ir A las ciudades más turísticas Como puede ser Ciudad de México O Playa del Carmen O toda la zona De Acapulco Todo eso Yo quiero ir Quiero ir al centro Quiero ir al sur Quiero ir a la otra costa O sea Quiero conocer Todo lo que es México En sí Quiero estar Quiero tener una buena Una gran estancia allí Ahí está Así que Como nosotros Eso es todo por mi parte Espero que me sigáis Yo voy a dar Todo lo que yo tengo de mí Creo que va a ser algo muy bonito También lo que pretendo con esto Es que en España Se tenga un conocimiento De lo que es México Mucho más grande De lo que se tiene Porque yo pienso Que aquí De México Se conoce Ni un 5% De lo que es Es más Yo creo que tampoco Conozco Tanto Tanto De lo que Creo que Se debería De conocer De México Poco a poco Entre mis planes Como he dicho anteriormente Está visitar Diferentes países Para Bueno Hacer diferentes vídeos Quiero mostrar Pues por ejemplo Enseñar Música mexicana A gente Vamos a decir De Marruecos Que es un país Que yo he estado Hace un mes y medio Y Y desde luego En la visita Que hay allí Muchos Conocen muy bien El idioma Español Y pronuncian Muchas palabras De México Como por ejemplo Aquí en España El agua De lo que es El grifo Se le dice Como lo acabo de decir Y vosotros en México Decís agua de llave Allí en Marruecos Los pueblos marroquíes Que saben español Dicen agua de llave O la expresión De ahorita Eso me causó Wow Dije Esto no puede ser posible Como en un lugar así Sepan tanto De lo que es Un país De México Y eso Dice muchísimo De lo que es Toda la cultura mexicana O sea Lo vuelvo a repetir Los propios mexicanos No saben Lo que tienen Pues eso Una de De mis objetivos Es visitar Como he dicho Otra vez Marruecos Y hacer vídeos También A la gente A la gente De pie Preguntándole Por ejemplo Que saben de México Que saben De diferentes artistas Y no solo Lo quiero hacer ahí También Tengo pensado Ir a Francia A Italia Tengo pensado Ir al norte de Europa Pero bueno Ahora quiero comenzar En lo que es En España Quiero darle Una visibilidad Bastante grande Así que por favor Os pido Que os suscribáis Al canal Que me apoyéis Esto va a ser Un proceso Que va a comenzar Desde ya Pretendo Dar lo máximo De mí Y sobre todo Pues aportar Lo que es Un granito de arena A lo que es Un gran país Al que tengo En mi corazón Al que amo Y al que Muy pronto Voy a ir Chicos Fijaros Quiero decir Antes de nada Que Fijaros El amor De México Antes de ir A México Que es lo que nos pasaba Sin conocer Sí, sí Pero Guau Me sorprende Es como Envuelve muchísimo ¿Por qué? Porque ha conocido Unos cuantos mexicanos Unas cuantas mexicanas Y ahora quiere ya Distribuir la cultura mexicana Por todos los países Por toda Europa Sí, sí Oleno Europa, Marruecos También ha dicho África Sí, sí, sí Brutal La verdad Y me ha sorprendido mucho Lo que ha dicho de África De que había expresiones Como mexicanas La verdad Porque España está al lado De Marruecos Al fin y al cabo Y es Sorprende ¿Sabes? Que plantean expresiones De otro país Que está a tomar Por ahí Tío, México Tío, México México es megadiversidad pura Son 32 estados De puro Mero Tequila Mezcal Todo O sea Gastronomía De cultura Tradiciones Gastronomía Y no os mientos Que si queréis En un vídeo Os lo busco Poner Restaurantes mexicanos En República Checa Una lista Grande Maps Restaurantes mexicanos En Polonia Una lista enorme Es que Restaurantes mexicanos Hay en todas partes Es más En todas las ciudades Es verdad que por ejemplo En ciudades pequeñas Como la nuestra No hay Pero porque No hay casi ni restaurantes Pero Aquí tenemos Una media hora Que hay restaurantes mexicanos 3-4 En un mismo pequeño sitio 3-4 Exacto Que es donde vamos Cuando vamos Hasta 45 minutos Más o menos Luego en Barcelona Está petadísimo En Madrid Petadísimo O sea Brutal La verdad que sí Si os ha gustado el vídeo Dejar un buen like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Mua